Vamos a hablar ahora de la ley electoral o de la reforma de la ley electoral y sobre eso les planteo la pregunta de hoy. ¿Está usted de acuerdo con reducir de 50 a 40% la cantidad de votos para ser electo presidente de la república? ¿Está usted de acuerdo con que se reduzca del 50 al 40% los votos para ser elegido presidente de la república aquí en el Perú? Lo ha planteado ayer el congresista Javier Velásquez que es quien en un giro que ha ocasionado pues toda una revuelta en el ambiente político lo ha apoyado una legisladora, la legisladora Donaire que pertenece a las filas del fujimorismo y ha aumentado la controversia y bueno ya saben que la ex primera dama Nadine Heredia se ha pronunciado también sobre el tema. Es un asunto bastante polémico, utilice el hashtag RPP informa y opine al respecto, sus opiniones van a ser publicadas en nuestra pantalla. Y como el tema es polémico hemos invitado al doctor José Tello Alfaro, él es experto en derecho electoral. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás Patricia? ¿Qué tal? Mariela es mi nombre. Perdón, Mariela. Bueno, a ver, ¿qué le parece esta norma planteada por Velásquez que es quien? ¿Le parece adecuada? Bueno, a ver, Mariela hay que partir por algo que es el nivel de legitimidad que se busca con la segunda vuelta. Desde mi punto de vista, y es algo que luego hemos conversado en el Instituto Perú de Derecho Electoral del cual formo parte, ya es un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque lo que se busca, y es la finalidad de la norma, es lograr mayor nivel de cohesión, mayor nivel de cohesión del electorado en base a dos candidaturas que son las candidaturas más votadas. Con la segunda vuelta se busca lograr un mayor nivel de cohesión. El porcentaje del 50% más uno se mantiene desde la Constitución del 79. El porcentaje del 50% más uno es solamente viable si se mantiene una segunda vuelta. Es que es lógico, lo que se busca es justamente de que haya una valla que permita que quien resulte electo como presidente sea una persona que tenga un alto nivel de legitimidad. Es lo que se busca. O sea, se busca de que también las fuerzas políticas, ¿por qué no después de terminar la primera vuelta, lleguen a un entendimiento y niveles de apoyo? Lo cual se puede ver configurado más adelante en el Parlamento. No, y se ve además lo que pasó en las últimas elecciones, ¿no? Keiko Fujimori alcanza el 40% casi de los votos en primera vuelta, mientras que PPK alcanza solo el 20%. Pasan a una segunda vuelta y le gana PPK por 38 mil votos. Claro, lo que ocurre es que también es un tema que justamente, o sea, hace unos minutos también tocamos en la rotativa, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso con los antivotos? Sabemos perfectamente que, por ejemplo, para la segunda vuelta hubo un antivoto muy fuerte contra Keiko Fujimori y que eso es prácticamente lo que marcó el resultado final de la elección. Bueno, pues, pero el resultado es el resultado. Es el resultado. Pero ahí viene un detalle muy importante. Se tiene que siempre legislar en base a lo que uno quiere. Y si uno lo que quiere es un nivel de legitimidad alto del quien resulte electo, en este caso se tiene que regular en base a sus consensos políticos, que pueden trascender un anti o un pro. Ya, ¿qué nos da mayor consenso político? ¿La primera vuelta y que gane con más del 40% de los votos o el sistema actual como lo tenemos? El sistema, desde mi punto de vista, el sistema actual. Por ejemplo, la tendencia ha sido a fortalecer la segunda vuelta. Es más, se instauró a nivel de gobiernos regionales. La prueba es que ahora el presidente Kuczynski parece gozar, por lo menos a la luz de las encuestas, de una bonita luna de miel, por lo menos con el electorado. Claro. Mira, acá lo que se ha tratado de hacer de alguna u otra manera es emular un poco el modelo argentino, que nos habla de un 40%, de votación positiva, 45%, 10% de diferencia. Pero el sistema argentino no parece ser muy saludable, electoralmente hablando. La verdad es que también nosotros tenemos acá una cultura democrática que se está consolidando. Y desde el año 79, ya son algunas décadas que estamos con este sistema y ya hemos pasado por varios procesos electorales. ¿Y se ha probado que funciona? ¿Funciona? Por lo menos en ese ámbito, en el porcentaje de votos, ¿funciona el sistema? O sea, ¿eso no debería cambiar? ¿A qué te refieres con el tema de...? A que no sea el 40%, sino que siga siendo el 50% de los votos válidos si es que no se alcanza la primera vuelta. El tema... A ver, nosotros hemos configurado un sistema, ¿no? En Argentina se puede haber configurado otro sistema y definitivamente donde se originó esto, que es en Francia, hay otro sistema. Pero lo importante es que nosotros tenemos una realidad y esa realidad se ha ido adaptando con el 50% de la elección. Si ahorita, por ejemplo, sin un criterio técnico, algo consistente, bien analizado, no criterio político, sino criterio técnico, no tenemos nosotros una determinación de que el porcentaje, el 40%, podría resultar como el 50% que exige actualmente la Constitución y la ley electoral. Bueno, se hace el cambio, pero no se puede hacer porque simplemente hay una visión, una idea, y la verdad, y es algo que me queda más que claro, no hace mucho bien al actual Parlamento, que tiene una mayoría fujimorista. ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas, o sea, se ve como un globo de ensayo y queda más que evidente, pues, de que se está, y quizás este es un tema más político que un tema en sí técnico, se está viendo como que están, o sea, actuando un poco o midiendo la temperatura en función de los últimos resultados electorales. Me refiero a la primera y segunda vuelta que hemos tenido hace poco. O sea, que esta podría ser, sí, una ley con nombre propio. Podría haber. Podría llamar Keiko Fujimori. Es que la gente lo percibe de esa manera, y eso no ayuda, eso no ayuda, porque la reforma electoral, y acá también hay que ser bastante categóricos, la reforma electoral ahorita tiene que progresar el aspecto procesal. Necesitamos un código procesal electoral. ¿Cuándo vamos a regular los plazos adecuadamente? ¿Cuándo vamos a regular el famoso recurso extraordinario que muchas veces, o sea, se ve en materia electoral y que genera grandes, o sea, cargas procesales y retrasos en el jurado? A ver, la congresista Donaire, que además de ser parte de la Comisión de Constitución del Congreso, es la que encabeza la subcomisión de reforma electoral, o sea, sobre ella pesan graves responsabilidades, ha dicho que cuando un candidato recibe el 30% de los votos en primera vuelta prácticamente haya sido elegido. No necesariamente. ¿Ah? No necesariamente. No necesariamente. Claro, no necesariamente. ¿Es un poco ligero decir eso? Bueno, no calificaría de ligero, pero sí me parece que, repito nuevamente, o sea, hay que tener un sustento técnico, porque, por ejemplo, en este caso... 30% es muy poco, ¿no? Pero la congresista Glavia ha dicho, acá tenemos también que ver lo que es la mayoría social. ¿A qué se refiere con la mayoría social? También es un término que, en verdad, o sea, no viene en materia electoral. O sea, acá hablamos del electorado. No es pertinente. Acá hablamos de un cuerpo electoral. Creo que ella se refiere a una gran masa de gente, ¿no? Mayoritaria, ¿no? Es un matiz más político que un término técnico electoral. Ya. Porque acá hablamos de electorado, de cuerpo electoral. Y acá nosotros tenemos que, tradicionalmente, desde el año 79, ¿no? Ha habido ya una internalización de los peruanos de que nosotros tenemos una segunda vuelta con el 50% más uno. ¿Cómo podemos garantizar que acá se legisle, digamos, base a una agenda del país y no a la agenda de un partido político? También es bien complicado. Bueno, ese es un tema que corresponde a la actual mayoría parlamentaria. Pero la mayoría parlamentaria tiene un plan político. Pero es que eso le va a traer. Por eso hace un rato mencioné. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque acá va a haber un problema, ¿no es cierto? Se puede llamar un poco a la reflexión a los parlamentarios. ¿Por qué? Porque no pueden ellos estar haciendo globos de ensayo que al final les terminen afectando a ellos mismos. Considero que la población, y lo hemos mencionado hace un instante, percibe como que esta es una ley con nombre y apellido con Keiko Fujimori, ¿no? O sea, para favorecer a Keiko Fujimori. Lo he hecho en la Inheredia también, que por más que tenga una serie de... No, no se lo diga a ella no significa que sea cierto tampoco. Pero, claro, pero de todas maneras suele, bueno, se le considera una vocera de un partido porque es presidente de un partido que aún no ha perdido la inscripción. Pero si vamos un poco más allá, nosotros tenemos que en la población también se percibe esto. Entonces, ¿en qué medida se ayudan ellos mismos si toda la vida se han achacado de que son autoritarios? Ellos tienen más bien que quitarse ese zambinito de autoritarios y tener, o sea, una mayor mesura en este tipo de cosas. Y no alertar a la población, o mejor dicho, más que alertar, no sobresaltar a la población con globos de ensayo que la verdad no tienen un sustento técnico. Hay un detalle que es muy importante. La Comisión de Reforma Electoral tiene que priorizar el tema de la reforma procesal. El tema del código procesal es más que urgente. Regulen eso. Hay temas de fondos como este, como el voto preferencial. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? El tema procesal es sumamente importante y te lo digo por qué. Es importante porque nosotros ahorita tenemos una regulación, algunos plazos, pero que en la práctica se ha demostrado que no necesariamente se cumplen. Por ejemplo, nos habla de las apelaciones de tres días de plazo entre, digamos, entre que se obtiene una resolución, este es apelable, sube el jurado y todo ello. Eso está regulado en las leyes electorales, principalmente en la LOE. Pero, digamos, eso ya ahorita no está a corre con los tiempos. No se condice con la realidad. Por ejemplo, tenemos el recurso... Lo que plantea la ley no se puede ejecutar. Un ejemplo más palpable, el recurso extraordinario. Está regulado con una resolución del año 2005, no una ley. Ahora, necesito ya cortar la entrevista por razones de tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle, por favor, la controversia por el tema de la plata que se va a repartir entre los partidos. Son más o menos 75 millones de soles que se van a repartir a lo largo de cinco años. Ahora, la UMP ha pedido como 15, creo, ya para repartir este año. Y ya salieron voces un poco reclamonas. Raúl Castro del PPC ha dicho que a ellos les corresponde un porcentaje del dinero que le van a asignar a Alianza Popular. Porque junto con el APRA y con Vamos Perú, ellos integraron esa alianza. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque se aplicó la ley 30.414 sin reglamentarla. Y uno de los aspectos que regulaba esta norma era que a partir del 2017 se iba a distribuir ya este dinero. ¿Y cómo se hace en el caso de las alianzas? Que son 75 millones a lo largo de cinco años. En el caso de las alianzas, simplemente no está regulado. Pero entonces, ¿qué hacemos? Se han recomendado, y hay opiniones, expertos en la materia que han dado opinión con Fernando Cuesta, que han señalado que esto se debió haber contemplado en el acuerdo de alianza. Ah, entre ellos. O sea, es casi un contrato privado. No se debió haberse previsto, pero estamos con que... ¿Eso es dable? Estamos, no, no. ¿Eso es posible? Estamos hablando de plata que da el Estado peruano para los partidos políticos, y entre ellos se van a poner de acuerdo cuánto le toca a cada uno. A ver, vamos, puedo separar un poco las cosas. Cuando se dan las alianzas, la ley electoral, o sea, la 30.414, no estaba aún vigente. Esta norma entra en vigencia el 18 de enero de este año, ¿no? Sale en el peruano el 17 y entra en vigencia el 18 al día siguiente de su publicación. Pero hay un detalle. Ya, esto es algo que ha quedado suelto. Como quedó suelto en su momento el tema de la exclusión por Rádivas. Y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias. El jurado tuvo en la marcha que prácticamente reglamentar eso. Van a tener que arreglarse entre ellos. Entonces, acá sí van a tener que arreglarse entre ellos. Bueno, pues, ojalá que lo hagan bien. Así sea, Mariela, ojalá que así sea. Muy bien, ha sido José Tello Alfaro, experto en derecho electoral. Nosotros nos vamos ahora a una pausa. Regresamos.